Bueno, no vamos a venirnos a donde... Ay, vamos a venir aquí con el... Con el aullador... ¿Quién está por aquí? Ahí está el oso... Míralo... 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 Amigo, es una playita. 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 Aquí está, mezclar cataplasma asombrosa Con este menú puedes mezclar dos lágrimas de cristal y un frasco de cataplasma asombrosa Esto te permite crear cataplasmas con distintos efectos personalizados No se agita Restaura la mitad del total de pv Y este, proteja temporalmente el vigor Mejora los ataques de carga, no, este no, voy a poner este Puedo poner todos poli ¿Y cómo es eso? Y el otro Creo que no, no, a ver Creo que no me puedo llevar una Aparte de llevar otro, te restaura este Otorgo varios efectos Ah no, así le puedo poner los dos Pero nomás lo podré tomar una vez Bueno, pues ya está Estoy mirando que aquí hay un enemigo Bueno, primero vamos a ir todo este paso para acá De hecho ya voy a llevar menos de magia Porque todos con ese otro frasco ya Porque todos con ese otro frasco ya Serían ocho y... Momento de... De salud Así tenemos magia Uno Para... Un poco acá 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 Ya Comoda Una Un poco acá No Muerte Ok, aquí es donde estaba este gato No se mira nada No es para bajar, tío, ya No se mira nada 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 Debi haber comprado No se mira nada 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 Oh es que se le acaba Sangrientas, ¿Qué tal? ¿Qué tal pegaran éstos? No dicen. Oh, que éstos son clachios, éstos que son, ah, sí. Va a ser diez. Por ahí hacía, necesitamos plumas para éstos. Ahh. 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 Ah, acá la las angrientas. A ver, ya. Eh, va a estar bajando la vía. Eh, va a estar bajando la vía. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Ah, 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 ya. No se abre. ¿Matarlo? No, no, no. Ah, no sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Malocres que esta... No me acuerdo cuándo... Cuando la hice... Incluso... Cuando vine... No, no. No, aquí no vamos a venir. No. No, no. No, no sé. Se han puesto algo duritos. No estaban chidos. No. 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 De hecho voy a creer en más. Tengo que pelarlas. Tengo que hablarle a ese que venga. Pero si tengo cuchillas. No me las quiero acabando. Tengo poco. Toma. Voy a poner la de mariposa. Ok, muchas gracias. El de salto. De defensa. Fantal de salto. Recogidos. Resalto mejor a los ataques. Vamos a ver. Alguien tocó la campana. Tengo dos. Resalto mejor a los ataques. Que tan duro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! A ver cuántos más hay hoy A ver cuántos más hay hoy Piedra, estoy a traer una piedra Proceso de destellante grande What? Ahí está el rumo de este cristal Es para fabricar Si Ok, lo de los virotes malicos Pero esta ya es grande, la otra estaba chiquita Entonces los otros granitos porque son Es material Es material Es material Bueno Vamos aquí arriba Primero Vamos a subir porque Este Aquí tenemos A un chiquitín Este va a estar Un chiquitín Y aquí hay Guerrería 4 Pues no, no están duros Los grandes somos duros Si Como este Que va a estar por aquí En algún lugar En ese lugar En ese lugar Luego se cubre Todas las cosas Luego se cubre Todas las cosas Ese Ok No 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 Aquí me vendría bien las fechas de fuego. Uy, no más hay dos, no me acuerdo. ¿Qué haces? Es que no tengo. No, mejor la dulce, muy poquito. No, este hueita está... Está madurado. Y hay varias cositas. Vamos a ver si conseguimos. No hay mariposas. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?